La CONFIEP se ha pronunciado, trasgándose las vertiduras, por la transparencia en el país, porque las cosas se hagan bien, no más club de la construcción, no más casos de lavallato, no más donaciones por debajo de la mesa a candidatos para comprar su voluntad, ¿no? La CONFIEP que es el gremio empresarial más grande que hay en otro país y más, digamos, favorecido con espacios de medios de comunicación con los que tienen una alianza muy fuerte, no necesariamente representativos de todos los empresarios del país que muchas veces se distancia mucho de lo que la CONFIEP ha hecho. Las organizaciones que suscribimos en el presente y están en la Cámara de Comercio, de Arequipa, CONFIEP, y bueno, no son los que no lo van a leer, pero la CONFIEP está ahí, dice, las organizaciones que suscribimos rechazamos todo acto de corrupción en el país. ¿Ah, sí? Reiteramos nuestro compromiso con la lucha frontal contra este flagelo. Pero, ¿así? Solicitamos al Ministerio Público de las autoridades competentes investigar con seguridad los indicios de corrupción que involucran a los funcionarios. ¿A qué bien? Ya el Ministerio Público está haciendo su trabajo, pero yo no me creo el cuento de la CONFIEP de que tan preocupada está por la transparencia. La verdad, si tú le das 3.600.000 dólares escondidas a una candidata, tan transparente no eres, ¿no es cierto? Sobre todo para después pedirle que le quite los octógonos a tus, digamos, a tu comida chatarra, ¿no es cierto? Exhortamos al presidente que asuma su función de transparencia. Bueno, la Presidenta del Consejo de Ministros dijo lo que ustedes han escuchado. El gobierno y sus funcionarios pueden actuar de acuerdo a las normas. Sí, estamos de acuerdo. El país exige hacer público y privado actuar con transparencia. Lo necesario, lo que queremos traer a las autoridades y la sociedad en su conjunto, debemos trabajar en la construcción de un país sin corrupción. Sí, muñadita, yo soy Superman. ¡Claro que sí! Ahí está. ¿Y quiénes son los señores de la CONFIEP? Vamos a poner una imagen simplemente cuando el equipo especial del caso Lavallato, liderado por el doctor Rafael Vela, y las investigaciones también dirigidas por José Domingo Pérez, que no está en la lista de aprecios de la CONFIEP, por cierto, allanaban, por ejemplo, el local de la CONFIEP hace ya unos meses, ¿no es cierto? Tanto antes de la pandemia, para poder recoger documentos y dar cuenta de el apoyo regular o el apoyo que le dieron aquí con Tufi Mori a escondidas, por decirlo de la manera más amable, porque hoy hemos amanecido muy bonachones en nuestros argumentos a favor de estos sectores, ¿no? Ahí está. Esa es la CONFIEP, ¿no? Además, vinculados a la CONFIEP, a la Sociedad Nacional de Industrias y a otros gremios, estos personajes que ya se han hecho famosos por sus chats en las últimas semanas, provocando o buscando provocar el caos del transporte en las calles, siguiendo la pauta de la señora Marta Moyano, que le decía a los transportistas, pongan sus buses en el peaje, no dejen pasar a la que ese, vayan a todo, porque lo que hay que hacer es vacar al presidente. Aquí está, gracias a nuestros colegas de Huayca, el chat de la vacancia, ¿no? Por lo menos se fue el insufrible de Bellido y el Terruco de Maraví. El tema de la vacancia debe continuar. ¡A no dudarlo! Dice el otro. El otro dice, no debemos perder nuestro objetivo para salvar la democracia, abacar al comunismo en nuestro país. Hermosa transparencia a escondidas, generando una vacancia de la boca para afuera, diciendo la institucionalidad y la estabilidad, y después de haber tenido el papel que cumplieron en las últimas campañas centrales y están en medio de investigaciones altos directivos de la CONFIEP, pues la verdad, muy transparentes, me parece que no han sido, ¿no? Sobre todo cuando la señora María Isabel León, que acaba de dejar de ser presidenta de la CONFIEP, fue presidenta hace poquito nomás, saca un tuit que comentamos hace un par de días aquí en el programa, diciendo lo siguiente. ¿Cuánta falta hace en esta coyuntura y en este espacio y dimensión de nuestra propia historia un político, demócrata, líder y orador de la talla de Alan García? Por supuesto, a la señora María Isabel León y a los de la CONFIEP, al señor Roque Benavides y los otros, les encantaría alguien tan transparente, honesto y que rinde cuentas como el señor Alan García. Les encantaba cuando él estaba en el poder, por cierto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? que si los ciudadanos de bien de este país queremos que las cosas mejoren, se resuelvan, se encaminen, se investiguen, se sancionen, creo que las instancias correspondientes están tomando las medidas necesarias. Pero sin embargo, los empresarios, los medios, la oposición en el Congreso de la República, no ven eso, no quieren ver eso, porque el objetivo es la vacancia presidencial, como ya ustedes saben, ¿no es cierto? Y cuando han tenido la posibilidad de resolver las cosas en el servicio de transporte, no lo han hecho, por cierto.